Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que esté yendo bien, vamos, estoy mirando las estadísticas acá Bien, vamos a ver Bien, estoy vigiando las estadísticas porque estoy viendo que cuando grabo hay algunas partes que se me cuelgan Entonces estoy revisando las estadísticas de OS, bien, pero bueno Particularmente, ustedes me están viendo por dos cámaras, bien, la de este lado O sea, bueno, aquí está, más, de este lado, esta de aquí Esta de aquí es la PCH Y esta otra de aquí, la que está del otro lado, la que venían de este lado, bien Es la Habit, bien, particularmente, bien Porque pasó que un tiempo atrás, me acuerdo que estaba haciendo las transmisiones Y la gente, un par de personas me decían que se veía mejor la Habit que la PCH, bien Entonces, no sé a qué se referían, pero bueno Prácticamente lo que están viendo ahora es, en este momento yo tengo la PCH, la tengo a 80 centímetros Bien, la tengo a 80 centímetros de mí, bien Y la Habit la tengo a un metro, bien Para que vean, a mí particularmente, lo que me gusta particularmente de la PCH En principio es el... Es eso, es el plano abierto Estamos hablando de que tiene un plano bastante abierto Bien, yo, ah, te digo, a la Habit la tengo a un metro Bien, y sin embargo, como ven, es como un plano cerrado, es como un primer plano Bien Sin embargo, la PCH, que la tengo más cerca, de hecho, la tengo a 80 centímetros Me hace un plano abierto, igualmente, bien Y particularmente también, la PlayStation Edge tiene un detalle, que es esto Particularmente es eso, y es que me permite hacer un plano cerrado Bien, no queda tan cerrado como la otra, pero Igualmente es un primer plano Bien, vamos a cerrarlo Particularmente, eso es lo que tiene la cámara, la PlayStation Edge Es un... Bien, lo que tiene la PlayStation Edge, básicamente, es un zoom Analógico, bien No es digital, o sea, no es algo que se hace por software Sino que es algo que se hace por hardware O sea, cuando tú giras una ruedita Cambia entre dos, entre dos ópticas que tiene Perdón, entre dos, sí No entre dos óptimas, sino entre dos lentes, bien Cambia de una delante a la otra Entonces hace ese plano, ese primer plano Bien, esa especie de zoom Particularmente, bien En cuanto a lo que tiene que ver con la calidad de imagen Bien, particularmente a este momento Tengo una luz de día Lo que están viendo es con luz de día Bien, por lo tanto, es una luz bastante fuerte Bien Se fijan del lado de la PlayStation Edge Bien, la PlayStation Edge Es una iluminación muy pareja O sea, la iluminación es muy pareja Y se ven muy bien los colores Particularmente lo que tiene es una corrección Lo que yo le hice fue una corrección De balances de blanco, bien Donde yo le puse esos tonos cálidos Que a mí particularmente me gustan Que haya en la imagen, bien En cambio, lo que es la Habit También intenté corregir un poco El particularmente lo que tiene la Habit Es que con la misma intensidad de luz Me da un tono más oscuro Particularmente Entonces intenté corregir más o menos Con el balance de blanco, bien Pero la diferencia que tiene es que particularmente Es que la PlayStation Edge Bien, tiene un balance de blanco Dividido en RGB, bien Tenemos el rojo Azul y verde, bien Yo puedo corregir el rojo, verde y azul Bien, por lo tanto, puedo darle Este tono caído Básicamente es Yo lo que hice fue subirlo un poquito al rojo Y bajarlo un poquito al azul Para darle ese tono cálido Que a mí particularmente me gusta En cambio, la Habit La detalle que tiene Que es el balance de blanco Es general, bien Es en base a un número No puedo corregir Que cuánto quiero que haya La mezcla de cada color, bien Eso es el detalle, bien Otro detalle particularmente Que a mí me gusta de la PlayStation Edge Es el hecho de Primero que nada La calidad de la imagen La calidad de la imagen Es innegable Que la calidad de la imagen De la PlayStation Edge Es mucho mejor, bien O sea, hay mucho más detalle Bien O sea, es una imagen mucho más detallada Y los colores Son Sí, entre todos Que son un poco más opacos Bien Pero Son un poco más opacos Pero se puede Se corregir Se puede Particularmente Eso se puede corregir Utilizando Corrigiendo parámetros Bien Pero tenemos Mayor cantidad de detalle Particularmente Mayor cantidad de detalle Bien Y como ven El movimiento es más fluido Bien Yo hago esto ¿Ven? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy haciendo lo mismo En la PlayStation Edge No hay ghosting O sea, en la PlayStation Edge El movimiento es totalmente fluido En cambio En la otra cámara Hay un ghosting Hay un Hay un movimiento fantasma Bien Incluso cuando ven Que cuando yo me muevo Ya de por sí Hay un retardo En el movimiento Bien Y a este momento En este momento Las dos cámaras Están en 30 FPS Bien Yo podría incluso Poner la La PlayStation Edge La podría poner a 60 FPS Pero la La Habit No tiene la opción De poner 60 FPS Bien Por lo tanto No lo voy a hacer Bien Pero a 30 FPS El movimiento Es igual de fluido Es mucho más fluido En la PlayStation Edge Que en la Habit Bien En cuanto a los colores Ya le digo El detalle es que La corrección Que me permite hacer El balance blanco Particularmente La PlayStation Edge A mi gusto Es mucho mejor Por lo hecho Me permite corregir Los colores Bien Me permite corregir Rojo Azul Y verde Bien RGB Básicamente En el caso De la otra No me permite La otra Me permite simplemente Corregir El balance blanco En general Bien Pero bueno Lo que tiene que ver Ya le digo Para mi Es indudable Que la particularmente La PlayStation Edge Es mejor Bien Yo estoy casi Prácticamente seguro A día de hoy De que No hay ninguna No hay ninguna Webcam En el mercado Bien O sea No existe ninguna Webcam en el mercado Que vaya a tener La definición Bien Y el potencial Que tiene la PlayStation Edge Bien No existe No hay La particular Los únicos efectos Que tiene particularmente Para mi La PlayStation Edge Es el hecho De que es un formato Antiguo Que es un formato Cuatro tercios Bien Por lo tanto No Que se yo No me serviría Por ejemplo Para hacer Blocks Normalmente Como es Sería Como sería Normal que es Utilizar Un formato Extendido Bien Tendría Tengo que poner Algún relleno En el costado Siempre tengo que poner Algo en el costado Bien Pero yo he visto Incluso yo he visto Reviews Donde hablan De cámaras Y donde muestran La imagen En la que se ve En la cámara Bien Incluso cámaras De webcams Muy caras Bien Webcams De tope de gama Bien Y no tienen No tienen Yo digo No tienen La calidad de imagen Que tiene la PlayStation Edge Bien Particularmente no la tienen Por lo menos A mi gusto no la tienen Esta cámara Lo que tiene particularmente Es que con una buena iluminación Una iluminación correcta O sea Una iluminación Muy fuerte Bien Yo puedo Corrigiéndole En este caso Corrigiéndole La saturación Y corrigiéndole un poco La ganancia Puedo lograr Que una imagen Se vea muy muy bien Realmente Bien Y en el caso De Cuando yo La puedo subir a 60 FPS Y tengo una buena También Con la buena iluminación Puedo lograr Una imagen Muy buena Ya te entiendes La parte de la corrección De que puedo hacer Que se vea como yo quiera Utilizando El El balance De El balance de blancos Básicamente Bien Porque particularmente Esto es una cámara Que yo pienso Que no No tengo ganas De cambiarla Realmente O sea es una cámara Que para mi Por lo menos Es La mejor La mejor opción Que tengo Bien Particularmente Por el hecho De que No es una webcam Al fin y al cabo Termina no siendo Una webcam Bien Se puede utilizar Como si fuera una webcam Pero al fin y al cabo No lo es Al fin y al cabo Tiene una óptica O sea esta webcam Tiene una óptica Y tiene Una definición De imagen Bien Equivalente A una cámara Profesional Bien A una cámara De Es una cámara Si una cámara Profesional Bien No es una webcam Entonces Yo pienso Que comparar Cualquier webcam Con Con esta Precision Edge No tiene sentido Realmente No tiene No tiene ningún sentido Bien Entonces yo pienso Que voy a tener Que seguir usando esto La idea de ese detalle Es que Para que yo Lograr una buena imagen Una buena definición De imagen Con esta Con esta cámara Bien Para mejorar La calidad Del Ya lo que voy a hacer Prácticamente es Voy a agrandar Un poquito Porque incluso Tiene esto El hecho de que Al tener tan buena calidad En este caso Ambos estaban En la resolución nativa O sea Ambas Ambas Cámaras Estaban Utilizando Reacción Nativa O sea 640x480 Bien En este caso Yo ahora Lo que acabo de hacer Es hacer un Rescalado Básicamente De 960x720 Que básicamente Lo soporta Sin ningún problema Esta cámara Soporta Sin ningún problema Un rescalado Básicamente Al Si Al 1.5 Más o menos Y Así Todo sigue teniendo Una buena imagen Todavía Una buena calidad De imagen Todavía Particularmente Lo que me falta Es lograr Una iluminación Mucho mejor Mucho más Lograda Pero eso ya Va a venir Seguramente En el futuro Cuando me voy a hacer Particularmente Voy a hacer un cubículo Me voy a crear Un cubículo Bien Y voy a controlar La iluminación Bien Hacer una iluminación En 3 puntos De forma correcta Para que se vea bien Bien Porque de hecho Ahora estoy Estoy grabando Con luz de día Y particularmente Si en algún momento Se oscurece Se me va a oscurecer La imagen También Bien Pero particularmente Es eso Es el detalle Es que esta cámara Tiene Bueno Vamos a ver Si le puedo poner Les puedo mostrar Los 60 FPS Que tiene Obviamente Ustedes no Bueno Vamos a Ahí está El color bar Bien Vamos a ver ahí Bien Vamos a ver Voy a ir más o menos Mostrándole Lo que yo decía El hecho de Que se puede Mejorar muchísimo La calidad Bien Por ejemplo Yo estoy ahí subiendo El rojo Por ejemplo Para hacer un Acá estoy exagerando En realidad Estoy subiendo el rojo Como para que quede Más cálido Bien En realidad Más o menos La temperatura Era por ahí Bajo el verde Por ejemplo Para que quede Más ahí Por ejemplo También La calidad También se podría Dar bajando El verde Bien Y corrijo El azul Bien Ahora vamos a poner El automático Este es un balance Blanco Automático Esto sería El color normal Bien Ahí está El automático Pero yo puedo Corregirlo Ya le digo Puedo corregirlo Subiendo el rojo Para dar un tono Así más cálido Como el mismo Por ejemplo Y a ver Puedo aplicar Bien Y vamos a Corregir incluso Un poco el azul También Vamos a corregir Un poco el azul Ahí también Para exponer Un poco el azul Bien Así me gusta A mí me gusta Que vaya Llegando así Más o menos Después puedo Corregir la exposición También Bien Bien Corregiendo la exposición Quedaría Más o menos ahí Bien Puedo Con la exposición Puedo cambiar El El nivel de luz También Bien Cuanto más expuesto Más luz Va a tomar Bien Lo mismo Con la ganancia Si yo le corri con la ganancia ¿Ven? Cuanto menos ganancia Tiene Menos luz Va a tomar Bien Pero yo puedo seguir Subir El problema Es que cuando subo Mucho la ganancia Voy a lograr Más inminación Pero como ven Hay un pixelado Como ven Hay un ruido de fondo Hay un ruido blanco Básicamente En la imagen Entonces yo lo que hago Es esto Más o menos Subir la exposición Bastante Bien Y después voy corrigiendo Con la ganancia Voy bajando la ganancia Cosa de que Eliminar ese grano Especie de gránulo Ahí Bien más o menos Ustedes también En este momento Ya De hecho Lo hice bastante parecido A como me gusta a mí Bien Igualmente Creo que no le puse Ningún No hay filtros Se le podría poner Un filtrado De un filtro De De corrección de color También se puede poner Se le puede poner Bastante cosas A esta Esta cámara Particularmente Como tiene una buena imagen Como tiene una buena definición De imagen Bien Se le puede aplicar Incluso le podría aplicar Lutz Yo no tengo Lutz Pero los Lutz Básicamente son como Efectos Bien Aquí por ejemplo También podría corregir El color de aquí también Pero bueno Filtro de enfoque Por ejemplo Para corregir un poquito El suavizado Por ejemplo Bueno Particularmente El filtro de enfoque Hace esto Que a mí no me gusta Para nada Corrige un poco Bastante Pero no No Bien Ahí por ejemplo Ahí está el mínimo El sharpest Y después yo lo subo Al máximo A mí no me gusta Particularmente no me gusta El efecto Que hace el sharpest Este El filtro de enfoque No me gusta Porque ahí está Totalmente desenfocado Lo puse un poquito Bueno Ahí está Ahí más o menos Estaría bien De hecho Me podría hacer Por ejemplo ¿No? Y después Puedo aplicarlo En croma también Obviamente En este caso Eso para eso Presaría particularmente Cuando haga el Gabinete este Cuando haga Mejore el ambiente Voy a poner Un fondo verde Bien Con croma Lo voy a hacer En croma también Lo puse un momento No Y bueno Podría recortarlo Podría hacer una especie De recorto también En este caso El recorte Lo que me haría Por ejemplo No Me permite Extenderlo Por ejemplo Me permitiría Extender El dasha A ver Sala Relación Aspecto Lazaro Y vamos a ponerle Un escalado Por ejemplo A 1280% Bien Ahí por ejemplo Acabo de hacer Un escalado Bastante grande Bien Básicamente Y voy a Como ven Ahí le hice Un escalado A 16 novenos Para que queden Para que queden 16 novenos Transformar Contra de pantalla Bien Ahí por ejemplo Tengo un efecto 16 novenos Pero como ven Lo único que me hace Es que me hace Por los costados Me quedan Unas especies De formaciones Bien Que hace Como estirado Pero por ejemplo Ayer tendría 16 novenos Bien O particularmente Si Que se yo Yo particularmente Prefiero utilizar Imágenes Probablemente En este caso Presigo utilizar Imágenes Bien Utilizar la imagen De fondo Bien O sea Quitar ese filtro Particularmente Dejar la imagen De fondo Bien Vamos a quitar Esto aquí Y ahora si Bien Y ahí por ejemplo Me quedaría Con la imagen De fondo Que rellera un poco Bien Y en el momento Que pueda hacer El croma Seguramente También voy a poder Poner La imagen De fondo Que se sincronice Con el croma También por ejemplo Pero bueno Está bien Seguiré en un sentido Regularmente Es eso Es No sé Cámara Como La cámara Particularmente A mí Esta es Para mí Esta es Inrepresable Particularmente La Playstation Para mí Es irrepresable Tiene sus problemas Y tiene sus contras También Ya le digo Es de novenos Y particularmente Tiene el detalle También en contra Que es que Tiene un driver 32 bits Bien Por lo tanto No todos Los programas Me la reconocen Bien No todos los programas Me la van a reconocer Porque Al tener que ver O sea Están utilizando Un sistema Volativo 64 bits Bien Algunos programas No te la reconocen No me la detectan Por eso es que Tengo una segunda opción Siempre Pero para mí Lo que es La calidad de imagen Lo que es La fluidez Que te puede dar Particularmente El movimiento Incluso Incluso Soporta Hasta 75 Hz Hasta 75 FPS Por segundo Bien Incluso Bastante alto Bien Se lo podía usar Incluso para Slow motion Bien Se lo podía usar Para slow motion Grabar a 75 Y poner la 60 Por ejemplo Reproducirla a 60 Bien Para que haga Una especie Para mí No tiene No tiene competencia No hay competencia No Si Para yo Pienso que Para reemplazar Esta cámara Me tengo que comprar En vez De tener una webcam Tendría que pasar Inevitablemente Para una Cámara Profesional Bien Y si Si en este caso Si tengo una cámara O sea Una cámara Tipo profesional Que me pudiera grabar Ahí si Que tuvieran Resonación 6 Novena Ahí si la cambiaría A esta cámara En ese momento Si cambiaría esta cámara Antes No Antes no Porque de hecho Ya digo No he visto Particularmente Ninguna cámara Bien Incluso yo he visto Análisis De cámaras Digitales O sea Cámara web Que vale 150 dólares 200 dólares Pero son 1080p O lo que tú quieras Y Más allá De que tienen Un Front rate O sea Tienen Una resolución Más grande Y tienen En teoría Tendría que tener Una mejor calidad Bien No llegan A tener No tienen Las características Que yo tengo En esta cámara Bien No digo No tienen La calidad de imagen No tienen Eso De los De los De hasta 120 fps Cosa que está Así va No tienen El hecho De que no tengan Un zoom Un primer plano Por ejemplo No lo tienen Bien No lo tienen Y yo le digo Cámaras mucho más caras Particularmente Bien Entonces yo le digo La única forma Que yo particularmente Cambiaría Esta cámara Que estoy usando De momento Sería El día Que me vaya A comprar Una cámara Profesional Bien En el momento Que me vaya A comprar Una cámara De mano Bien Ahí Que la puedo Conectar Al PC O en este caso Particularmente Para entrar HMI O sea Para una conexión HMI O cosas así Ahí Recién ahí Me plantearía La opción De cambiar Esta cámara Antes No Antes Me voy a caer Siempre Para siempre Con esta cámara Bien Esto sería todo Hasta la próxima Esto sería todo